El 29 de abril de 2005, falleció Mariana Levy en la Ciudad de México, tras sufrir un paro cardíaco. Desde entonces, es recordada por sus tres hijos, María, Paula y Emilio, así como por su madre, Talina Fernández. De hecho, esta última dio a conocer que parte de las cenizas de la actriz las depositó en un bosque. Para ello, estuvo acompañada de sus dos hijos, Jorge, mejor conocido como Coco, y Gerardo Patricio. También estuvieron un par de amigos y la novia del primero. Hoy, en un día no importante por algún hecho pasado, después de más de 17 años, fuimos al bosque a dejar un pedazo de lo que fue mi Mariana, escribió Fernández en su cuenta de Instagram. Fue hermoso y conmovedor, y no siento más que dicha de haber sido tu mamá. La comunicadora acompañó el mensaje con algunas imágenes de la familia, el ritual que llevaron a cabo, y un video alusivo a este momento. Los internautas reaccionaron a esta situación familiar. Increíble que ya sean 17 años. Talina Fernández, mi corazón está con usted. Muy bonito video. Mencionó un usuario. Dios bendiga a su familia, señora Talina, y Mariana Interceda por ustedes. Un abrazo, señora, con toda mi admiración. Abrazo sincero para ti, Talina. Eres una buena persona. Mucha fuerza y mucho cariño, señora linda. Mi admiración, respeto y cariño para usted, señora hermosa, y para su familia. Una oración por la hermosa Mariana. Dios te bendice, Talina, y bendiciones, señora Talina Fernández. Le envío muchísimos abrazos y besos. La queremos mucho. Paz y resignación. Marianita está en un mejor lugar. Fueron otros comentarios. Es constante que Talina Fernández haga mención del amor que le tuvo a Mariana Levy. Además, también le ha dado el apoyo a sus tres nietos, con quienes, según menciona, convive constantemente.